Soy un hombre conquistador, soñador, y por mis venas corre la sangre con el puritito sabor norteño. Mi nombre es Alexis, tengo 26 años y vengo desde el Meritito Caborca, Sonora. Te voy a cambiar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respetar. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido, ay este secreto, ay que me ha vuelto tan discreto. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, que castigo, que dolor, que dolor. Delante de la gente soy tu amigo, eres mi secreto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Alexis! ¡Qué talento, qué gusto tenerte en esta generación de la Academia! ¡Diez años, acércate por favor! ¡Vamos adelante para ver cómo te va con los comentarios de nuestro jurado, Julio! ¡Alexis! ¡Alexis, muchas felicidades! Creo que muchas veces cuando ubicas una canción de una artista tan conocida como John Sebastian, te vas a con la idea de que vas a cantar igual que él, me dejas ingratamente sorprendido. Un asilo muy propio, muy tuyo y felicidades. ¡Marta Sánchez! ¡Vamos, vamos! Me han contado por ahí que estás buscando a la mujer de tu vida. ¿Sí es cierto? Sí. Yo creo que te van a salir varias candidatas en este programa. Aquí hay algunas en el estudio. ¿Candidatas para Alexis? Ya tenemos a varias. Yo, por lo que he oído ahora mismo, noto que tienes una voz que roza o se parece mucho, mucho a un tenor. Y hay una cosa que me ha encantado de tu actuación, que es los matices. Es muy difícil hacer matices cuando se canta y tú lo has hecho 100% bello. Las grandes cantantes como tú es lo que hacen, tienen grandes matices. Así es que eso quiere decir que vamos muy bien, Alexis. Cruz. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me gustó mucho como medio platicaste unas frases, más hablaste. Tienes una voz con mucha fuerza, te felicito. ¿Qué tal Alexis? No, la verdad es que este hombre tiene una voz impresionante, limpia, tiene presencia, no desborda su energía. Es muy importante que la controlas, increíble y bailas cuando tienes que bailar. Eso me encanta y me encantaría escucharte con las baladas porque sé también que lo vas a hacer increíble. Sabemos que sí. Veamos, esperemos que el jurado, siete otra vez. Siete puntos, Julio. Con preciado, ¿cómo está eso? Cruz, siete puntos. Jair, siete, veintiún puntos. A ver cómo se pone la tabla de posiciones, se pone en el lugar. Más el voto oculto de Marta Sánchez más adelante que lo conoceremos. Ahora está en segunda posición, veremos más adelante con la participación de sus compañeros. Y además con el voto secreto de Marta Sánchez, ¿cómo será que se pone en la tabla de posiciones? A backstage, por favor, Alexis. Gracias, Alexis.